Según narraron los testigos, al hombre cuya identidad no ha trascendido le quitaron la vida por defender a una mujer, quien al parecer estaba discutiendo con el presunto asesino de apellidos desconocidos. El pleito se habría dado dentro de un autobús que circulaba por el centro de Guadalupe de Goicoechea al momento de los hechos, específicamente en la parte trasera de la tienda Econo. Bueno, nosotros veníamos ahí por el parque Guadalupe cuando se escucharon unos como que estaban peleando, ¿verdad? Yo sinceramente venían atrás, atrás, yo venía adelante, pero yo le decía al chofer, pare, señor, pare, que se están agarrando, vienen chiquitos, pero el chofer nos decía, le dio miedo, no sé qué. Cuando dice una muchacha, la que está ahí, la testigo, cuando dice, lo mataron, lo mataron, que fue cuando lo habían puñalado, que le metieron tres puñaladas aquí en la horta y él se estaba desangrando. Cuando yo me arrimé, el señor, el muchacho se estaba desangrando. Y ahí, cuando llegó el paramédico, cuando llegó el paramédico y lo vio, el muchacho, ya él estaba muerto. Todo inició como un pleito entre los muchachos. Él venía por defender a la mujer del otro. El ahora fallecido fue atacado con arma blanca y presentaba una herida a nivel del cuello, la cual le causó la muerte en el sitio. Minutos después de lo ocurrido, oficiales de fuerza pública lograron detener al principal sospechoso de cometer el homicidio, quien fue llevado a celdas para luego pasarlo con un informe ante las autoridades judiciales. Gracias. 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 Gracias.